Buenas, en este video voy a mostrarles la historia completa de Dark Souls 1, el juego que marcó un antes y un después en el género de RPG de acción. Intenté hacer que sea lo más comprensible posible, pero como no nos cuenta la historia de manera directa, sino que lo cuenta por medio de sus descripciones, es más que nada como una seguidilla de jefes, lo cual también está bueno, porque es lo más importante del título. En esta primera entrega de la saga controlamos al no muerto elegido, que va a tener que ir absorbiendo almas por el camino para cumplir con la profecía de reemplazar a Win, el rey de los dioses y avivar la llama de este mundo, que se está apagando, o alternativamente, tomar el camino del señor oscuro para reinar en un mundo sin luz. Habiendo dicho esto, lo dejo con el video. En la época de los ancianos, el mundo fue no formado, escondido por la lluvia. Un país de griegos, árboles, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones de la vida. Un país de griegos, árboles y dragones, 촉魂 esta creación de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero preguntar algo de ti. Tú y yo, ambos fueron muertos. Hear me out, ¿no? Regrettablemente, me has faltado en mi misión. Pero tal vez que puedas mantener la luz de la luz. Hay una ley en mi familia. Tú que eres muerto, eres elegido. Y tu exodus de la muerto de la muerto de la muerto, y tomas un descanso a la tierra de los lords de los ancianos. Cuando te llamas la bellas de la muerto de la muerto, el deseo de los muertos de la muerto de la muerto de la muerto. Bueno, ahora sabes. Y puedo morir con esperanza en mi corazón. Oh, otra cosa más. Aquí, toma esto. Un estus flasco. Un favorito de la muerto. Detraefully de la muerto de la muerto de la muerto. El enemigo me醫 été malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! No se ve muy malo, ni siquiera. Soy Soler of Astora, un adherente de la Lorde de Sunlight. Ahora que estoy muerto, he llegado a esta gran tierra, el lugar de Lord Gwyn, para buscar mi propio hijo. ¿Crees eso? No debería. No necesito dejar tu reacción. Yo entiendo ese look todo el tiempo. Oh, ah-ha. So, no te preocupes. Tengo una propuesta, si tienes un momento. De la forma que veo, nos parecen a ser intercambiados, en un país brimiendo con colores. ¿Esto realmente es mere chance? Entonces, ¿qué dices? ¿Por qué no ayudarnos a un otro en esta soledad de viaje? Esto me molesta mucho. Bueno, entonces, toma esto. ¡Vamos a ser intercambiados en un país extraño. El flujo de tiempo mismo es convoluted, con heros de años años, phasing en y fuera. El fabrico y relaciones cambian y se cambian. No hay que decirle de cómo mucho tiempo tu mundo y mi mundo se mantienen en contacto. Pero, usamos esto. Para que unas unas como espíritas, cross los puestos entre los mundos, y engajar en co-operación. Claro que no somos los únicos que involucran en esto. Pero yo soy un guerrero de la luz. Podemos ver mi signatura de su nombre fácilmente con su brillante aura. Si te pierdes, debes estarás blindado. Ha, 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 ha. La luz. Bueno, deberías ser un nuevo arrival. Soy mayor de Astorra. Si te necesitas, hablo con los hombres. Oh, aún es humano, ¿es tú? Entonces estoy en suerte. ¿Puedes ayudarme? Como puedes ver, estoy quedando sin recorso. Por favor, tengo las tareas para cumplir. Estoy libre. Ahora puedo volver a trabajar. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde te viste? ¡Splendid news, te digo! ¡Ah! ¿Dónde viste mi plaza? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos frente a la caja, para una caja, y estoy seguro que no es tan difícil de ir a esas cosas. Así que aquí estoy, si no es tan difícil, pero ¿no? ¡No! 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 ¡Oh, ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta noche de Catarina Comenzamos a ti Take esto Como un token de mi gratitud Pero nos acercamos Gallantía en las grandes riscos La próxima vez Dime una oportunidad Para llegar a un plan Dime una oportunidad Dime una oportunidad ¿No? ¿No te acuerdas? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No, 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 no Oh Forgive me. I really should calm down now. Let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready Now be still I This is the firelink chamber for the successor of Lord Gwyn now place the Lord vessel on the altar I 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 This is what I do my friend The trinkets army stripping off your corpse That's the real treasure Curses I 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 You banished those two hollows did you It pains me to think of the trouble my failings have caused I am certain that both Vince and Nico are grateful to you Thank you so very much Here These belonged to them You deserve them more than I 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!